La llegada del Instituto al País Vasco A mí siempre me cuentan, porque mi abuela tuvo mucho que ver con la llegada de las monjas Que el día que me bautizaron a mí, allí en la parroquia de las Arenas Me llevaron a que me conocieran las monjas Yo no era una persona así pensando que Kuki Ormeche ha sido el monja Y resultó que soy la primera vocación de las Arenas Cuando pues de repente decidí que me quería ir al noviciado Voy al cole y me encuentro que todas las compañeras mías de colegio Entre las que estaba Isabel Bortázar, que después entró ella Y Maricruz también entró a los pocos meses de estar yo allí Y me hicieron una gran despedida Porque como os he dicho, fui la primera vocación de monja de las irlandesas del norte Siempre pienso que mi vocación ha venido de lo que nos metían Sin decirnos nada, porque nunca nos hablaban de vocación, nunca Pero veíamos lo que nos iban impregnando, lo que nos ibas metiendo Los recuerdos del colegio irlandesas en las Arenas han sido parte integrante de mi vida La considero una de las mejores etapas de mi vida Fue como un trampolín que me lanzó a la vida con una mochila llena de experiencias De recuerdos, de aprendizajes y de amistades De hecho ha sido un viaje inolvidable que permanecerá en mi corazón para siempre Aprendí mucho sobre mí misma casi sin darme cuenta Las Mothers y mis profesoras me motivaron y empujaron a dar lo mejor de mí Que es una gran parte de lo que hoy soy Parte muy importante, las amistades, la enseñanza, el humor La profundidad espiritual que allí se respiraba en un ambiente de mucha naturalidad Me costó salir del colegio Fui descubriendo que buscaba algo más Y descubrí que era la vocación a la vida religiosa Y volví y me quedé Soy Blanca Vergareche Chenique Religiosa en el Instituto para aquellas personas que no me conocéis Antigua alumna del Colegio de las Arenas y de Leyoa Desde mis primeros años tuve la suerte de conocer a Madre Ángela También a Madre Ángela, que la conocíamos como Josefan He de reconocer que mi gramática y los orbes en inglés se los debo a la constancia de Asunción Como muchas de mis compañeras Con Madre Consilio era ir los sábados a Cotolengo Donde aprendí a ver las necesidades de otras personas Lo mismo que con Madre Victoria De la espiritualidad destaco días especiales Las eucaristías, los días de retiro, los cantos Cantábamos mucho y a mí aquello me ayudaba Pero sobre todo recuerdo el día a día Donde como por contagio y sin darme cuenta Yo recibí de las personas que nos educaban Tanto religiosas como profesorado Aires nuevos y valores nuevos Que fueron tallando mi personalidad y mi ideal de vida Y eran años que no conocíamos a Mary Ward Pero vivimos por osmosis y por contagio La alegría, la justicia, la libertad y la verdad Y la inquietud social Creo que gracias a lo que me enseñaron Aprendí a ser tolerante Algo coherente y libre Y también un poco disciplinada en medio de mi rebeldía En Lejona acababan de llegar de las arenas Entre otras cosas Era un año en que habían cerrado dos colegios Uno del Sagrado Corazón y otro de la Veracruz Y en Lejona se les acogía Tanto al alumnado como al profesorado Yo tengo un recuerdo buenísimo De cómo conseguimos que todo el mundo Estuviera alegre y contento Que era difícil porque lógicamente Tanto el profesorado como el alumnado De los otros colegios echaban de menos Lo que había sido suyo Estuve bastantes años en las arenas Y luego de las arenas pasé a Lejona Como tardaban mucho en hacer nuestras partes de la casa La superiora que era Madavegoña Me dijo ¿A ti te daría miedo dormir aquí? Estábamos sin puertas ni ventanas Y yo dije A mí no me da miedo ninguno En toda esa zona No estaba nada más que lo que era nuestro colegio Quedábamos a dormir las dos solas Porque el resto estaba en las arenas todavía Estuvimos durmiendo un mes entero Sin puertas, ni ventanas, ni nada de nada Sin unos tablones que poníamos Delante de lo que era que no había puerta Y en la ventana también unos tablones y así A la mañana siguiente me decía Elisa, ¿estás viva? Sí, bueno pues adelante Y luego ya cuando se preparó ya el colegio y demás Pues ya empezamos la cocina Y yo fui la que enseñé toda la cocina Y lo puse todo Era una cocina de ensueño De ensueño, de ensueño Empecé con 1500 niños Al final me encontré con 1700 o 1800 niños Más el profesorado Más la comunidad Más el personal de trabajo Yo te digo la verdad Tenía una imagen de la virgen en la cocina Y yo por las mañanas cuando bajaba Le decía Madre mía, ayúdame Porque no sé cómo voy a seguir adelante Y verdaderamente sentí la ayuda de ella De pasar de 80 niñas que podía haber ensayas A no ser las que había Pero tropicientas Y en un patio Que eso era de risa Yo les miraba y digo Pues son muy artistas Jugaban a baloncesto A hockey A todo lo posible Había pelotas por todos los lados Nadie se enfadaba Cada uno cogía su pelota Y eso eran los recreos Que yo decía Jesúsito Que se pase esto pronto Yo comencé mi experiencia docente Justamente en el colegio de Leyón Corría el curso escolar 85-86 Llegar a ese colegio Con ese diseño tan bonito Con esas campas verdes alrededor Con ese ruido que te despertabas Por las mañanas De los gallos que cantaban De las vacas que mugían El entorno hace mucho Pero lo más importante Son las personas Y yo me encontré Con un claustro estupendo Y con unas compañeras De tutoría Fantásticas Yo solo tengo Buenos recuerdos Del colegio de Leyón Muy buenos recuerdos Creo que sois Un claustro Comprometido Competente Profesionalmente Hablando De alta calidad Y todo eso Os lo tenemos que agradecer A quienes a lo largo De todos estos años Habéis ido configurando Un centro educativo Estupendo Hola Soy María López de Haro Quiero hacer un recuerdo De mi estancia aquí Durante los años Finales de la década De los 70 Y comienzo de los 80 Fueron tres cursos Que recuerdo con mucho cariño Donde estuve con alumnas Del entonces Llamado BUP Porque era primero Y segundo Y tercero De BUP Fue un momento Bonito Donde el colegio Se inauguraba Comenzaba como algo nuevo Desde el traslado Del colegio De las arenas Que había empezado En los años 40 Vinieron aquí Las monjas Porque ya Hacía falta Una ampliación Cuando cerramos La casa de Zaya Bueno No cerramos Sino que el colegio Continuó con los maristas Que también Tenían mucha tradición En Zaya Y entonces Toda la comunidad Nos trasladamos A Lilloa En aquel tiempo Empezamos a reunirnos Representantes De cada etapa Del colegio Para formar Lo que ahora Es el equipo directivo Recuerdo que En ese grupo Estaba Encarna Que luego fue La directora General del colegio Estuvo Susana Viguri Que en paz descanse Estuvo Carmelo Estuvo Pilar Gargochea Y Maite Maite Díaz Entonces un grupo Muy agradable Que la verdad Es que Empezamos a trabajar Muy bien juntos Después tengo Recuerdos muy bonitos También Del AMPA Y en especial Recuerdo el apoyo Del presidente Entonces José Luis Suazola Que también en paz Descanse ahora Recuerdo también El consejo escolar Las reuniones Del consejo escolar Por ejemplo Allí Venían Las alumnas También Y eso fue bonito El ver La participación No solamente De las personas Adultas Sino También Las alumnas Porque También En los primeros Años De consejos Escolares Entonces Recuerdos Sí Preciosos De Compartir Y de intentar Hacer todo lo mejor Para el colegio Estuve lejona Después de las arenas Tuve curso Como siempre He tenido De profesora Y también Estuve dirigiendo En algún momento Porque recuerdo Que con el consejo De los padres De alumnos Hicimos una cosa Que fue importante Pasar Del Solamente Mujeres Al mixto Para el concierto Es bueno Que tengamos El mixto Y efectivamente Se concedió El mixto Y vinieron Chicos Y chicas Alejonas Fue Mi primer Encuentro Con personas Laicas Para el trabajo Conjunto La verdad Es que Sobre todo Las que fueron Tutoras Conmigo En octavo Me ayudaron Muchísimo Una fue Encarnita La otra Fue Victoria Y la otra Fue Maribel Es que Parecía que Nos conocíamos De toda la vida Y era Por lo que era El espíritu Del instituto El espíritu Del instituto Nuestro Siempre Ha sido Como Muy sencillo En medio De que Teníamos Irlandesas Españolas Yo creo Que una De Una de Las cosas Que ha Hecho Que Tanto Las Arenas Como Lejona Estuviera Yo diría Que Mucha relación Con la gente De fuera De padres De antiguas Alumnas Visitas Pues todo Lo que es Un movimiento Grande En los colegios Y hacía Que se viviera Todo Conjuntamente Los juegos La ilusión De todo el mundo Y ahí había Una interrelación Y una convivencia Francamente Agradable Y de apoyo Todo el mundo Se apoyaba La convivencia Era muy buena Todo el mundo Echaba una mano Un colegio Muy grande Cada cual Estaba en su sitio Pero por otra parte Había una unión En general Como una familia Otra cosa Que a mí Me chocó De lejona El interés De los padres O sea Cómo sentían Que el colegio Era suyo En el buen sentido De la palabra Y yo creo Que el colegio Salió adelante Por el apoyo Pero que a mí Me gustó Porque era Que estábamos todos Intentando arreglar Las cosas Y que saliesen mejor En esos años Mientras estuve Ahí también Se inició Lo que era La fundación Mary Ward Que ahora es Cambia Que hay que ver Cómo ha ido Evolucionando En todos estos años Pero yo todavía Recuerdo La primera reunión O el primer encuentro De un grupo De padres y madres De familia Que querían apoyar De alguna manera Lo que estábamos haciendo En aquel momento Era Perú Y entonces Y eso Fue como el principio Y claro Desde entonces Aquello ha evolucionado Y la verdad Es que Es una organización Muy, muy bonito Y significativo Hoy me parece a mí Una cosa que me ha quedado Como un recuerdo Es muy especial Es Yo hacía Manualidades Porque me encanta Hacer manualidades Y Y los niños Colaboraron muchísimo Para la fundación Bueno, ahora cambia Pero antes era Fundación Mary Ward Y La verdad es que Colaboraron Porque compraban Todo lo que Todo lo que yo hacía Les encantaba Y a mí me gustaba hacerlo En esa educación Del instituto Que intenta ser Actual Ha dejado los valores De sinceridad Alegría Verdad Y justicia De Mary Ward Y también Y también el amor Amarillo En Lejona Teníamos como dos comunidades Una de más mayores Que era la enfermería Y otra Que éramos un grupo Más reducido Y llamábamos La comunidad del colegio Porque fundamentalmente Estábamos en el colegio Todas La comunidad De las mayores Para mí fue Una gran enseñanza Porque eran Mujeres Verdaderamente Agradables Alegres Interesadas En muchas cosas Para la edad Que tenían Personas De mucha entrega Y de mucha virtud Y al mismo tiempo Amables No pensaban En sí mismas Sino Que pensaban En los demás Teníamos una comunidad Abierta Teníamos bastantes Visitas De fuera Y del mismo colegio Yo diría Que la entrega De sus vocaciones En sus vidas A mí Me hizo Mucho bien La comunidad De Lejona Para mí Tiene un significado Muy importante Porque fue Mi primer contacto Con el instituto Fue mi primera comunidad Desde cuando entré En el instituto Y ahí he podido Vivir Pues Las primeras experiencias He podido Escuchar Los testimonios De cada hermana Que me han ayudado Todas De formas Muy distintas Pero que han Añadido Sus experiencias Sus historias A mi vida Lo que yo necesitaba Este curso Que estuve En ese año Estaban las hermanas Que están ahora Mari Cruz María José Estela Y también estaban Carmen Arteta Mari Carmen Y Carmen Norma Echea Y ha sido una experiencia Muy bonita La verdad Yo doy gracias a Dios Por la comunidad Por todo lo que he vivido Y doy gracias A las hermanas A cada una de ellas Por todo Un colegio perfectamente equipado Con un equipo docente Convencido y entregado Con el que tuve La ocasión de trabajar Como miembro Del primer equipo titular Tuvisteis que tomar En el colegio Decisiones difíciles En distintos momentos Ha prevalecido La creatividad De personas valientes Y convencidas De lo que hacen Que han apostado Por seguir Por arriesgar Por crecer Y creer Que el espíritu De Mary Ward Y el de Coste 1 En las arenas No se pueden encerrar Sobre todo Si estáis Estamos En un colegio Que se llama Leioa Que significa ventana Que seamos esa ventana Abierta A lo nuevo Abierta A la entrega Al alumnado A la innovación Y al espíritu Que nos anima Y protege Día a día Posteriormente También Estuve acompañando Durante algunos años Al equipo Directivo Y ya eso fue A partir del año 2011 ¿Qué deciros Ahora que nos vamos? Pues que Toda nuestra confianza Está puesta En vosotros Y en vosotras Sabemos Que vais a continuar Ofreciendo Animando Inculcando Los valores De Mary Ward Esa libertad Esa justicia Esa alegría Esa verdad Con la que Hay que caminar En la vida Tenemos muchos retos En el mundo educativo Y nadie mejor Que vosotros Los conocéis Pues yo Por mi parte Mucho ánimo Nosotros Las religiosas Nos marchamos Pero vamos a estar ahí Acompañándoos Sosteniendo Con nuestra oración Con nuestro cariño Termino Sencillamente Diciendo Gracias Por todo Lo que he recibido De El Colegio de Lejona De las personas Que configuráis El Centro Educativo Muchas gracias Colegio de Lejona Los